Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú Y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Y tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera No, 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 no Y el canela de tu piel se quede igual Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Y tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros piel canela que me llegan a desesperar Me gustas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me gustas tú y tú y tú y tú y solamente tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros piel canela que me llegan a desesperar ¡Gracias!